Su pulso es firme. Su forma física, perfecta. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos morirán. Recordad este día, avalienses, pues nadie podrá arrebatároslo jamás. Lucharemos por Esparta, por la libertad, hasta la muerte. ¡Esto es Esparta! Hola a todos, soy Don PJC y esto es el número 2, Total War. Y estamos aquí en la serie de Por la Gloria Esparta. Y si recordamos, en el capítulo anterior conquistamos rodas. Así que la verdad es que genial, ¿no? Ojo, 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 que Galacia me ataca. En el capítulo anterior, ah, por cierto, he hecho un cambio. Hice un cambio al finalizar el capítulo anterior, ahora que caigo. Más que nada por esto, porque me iban a atacar. Y cambié, en vez de contratar, o sea, en vez de reclutarlos, contraté. Más que nada porque sabía que me iban a atacar y así ha sido. Soy un crack. Pero bueno, no hay equipamiento disponible. Vale, pues lo que vamos a hacer es librar la batalla. Aunque, aquí dice que vamos a perder. Yo creo que no vamos a perder. O sea, con todo esto, si no tuviésemos esto, seguramente podríamos aguantarlo. Creo yo. Pero aún así, teniendo esto, pues digo yo que va a estar bien. Bien, uno de caballería para los honderos, otro de caballería a lo mejor para este. Y ya está. Pues venga, vamos a hacerlo. Vamos a liberar la batalla. Y vamos a ver qué tal se nos está. Somos 540 más 480. O sea, está genial. 1020, ¿no? Contra el otro, que no sé cuánto es de número. Pero vamos, que está genial. Creo yo. No sé si tenemos muralla. Creo que no tenemos muralla, ¿no? No tenemos muralla. Pero bueno, por lo demás está bien. La caballería ligera es una opción excelente contra infantería ligera. Y escaramuzadores. Pues genial. Ellos tienen infantería ligera. Así que intentaremos ir a por él. Ya que no me interesa tener estos mercenarios. Más que nada porque me cuestan bastante dinero el mantenerlo. Por lo tanto, por lo tanto... ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué chulo! ¡Eh, eh, eh! Aquí está el ejército. Vale. ¡Eh, eh, eh, eh! El ejército está dividido en dos, ¿no? Sí, en dos. Vale, digo, ostras, chaval. ¿Y este qué? Vale, está dividiendo uno por ahí y otro por aquí. ¡Lol! Vale, pues supongo que llegará antes... Supongo que llegará antes... ¡Uh! Aquí está hasta el general y todo. Me interesaría... Vale. Vamos a ver cómo lo hacemos. Porque me vienen por dos bandos. Hmm. Aquí tenemos honderos también. Liberto, el liberto... ¡Uh! Yo creo que me interesaría más cargarme este ejército, ¿no? Ahora que lo pienso, la verdad. Así que yo creo... Mire, y además, si me atacan... Sí, yo creo que sí. Vale, vamos a colocarnos... A ver, vamos a colocarnos aquí mejor. Y vamos a ver. Tenemos estos dos que se van a colocar por aquí. Así, muy bien. Vamos a agruparlo ya de paso y así lo tenemos vigilado. Caballería va a venir por aquí, más o menos. Agrupación. Y por lo demás, este va a estar aquí. Tan tranquilito. Agrupado. Estos dos van a estar también por aquí, agrupados. Aquí tengo un poquito de honderos. Agrupados. Y aquí el general, que yo qué sé, lo pongo, por ejemplo, aquí. Vale. Así. Agrupado. Genial. Pues yo creo que con esto ya está, ¿no? Bien. Vámonos para acá y con la caballería también. De igual modo. Así que nada, fijaos. Tenemos libertos de leva. O sea, es que van a morir. Van a morir y además tengo que sacar el proyectil en cuanto antes. Venga, corriendo. Vamos a sacar estos otros también corriendo. Y este para acá corriendo. Vale, vamos a ver cómo lo hacemos. Aquí vamos a llevar uno por aquí para cazar a estos honderos. Y... Y... Vale, perfecto. Yo creo que podremos contra estos libertos de leva. Aún así me da bastante miedo porque tiene una unificación bastante hermosita con lo que viene siendo. Con lo que viene siendo los jinetes, ¿no? Así que nada. Esto podrá aguantar aquí. Y esto... Esto... ¿A dónde va? Vámonos para acá y vámonos para acá. Yo creo que pone... ¡Uh! Vale, ya vienen, ya vienen, ya vienen. Perfecto. Vamos a rodear. Y aquí ya estamos haciendo nuestro objetivo que es el siguiente. Perfecto. Aquí nos lo estamos cargando rápidamente. Y aquí... Vámonos. Una cosita así. Y estos... Así. Muy bien. Muy bien. La verdad es que es sencillo y para toda la familia, ¿no? Venga, 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 venga. Ya lo eliminamos, ya lo eliminamos. Tendrán proyectil para disparar. Ahora lo veremos. Parece que sí. Vámonos, 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 vámonos. O no. No, no lo sé. Creo que no. Vale, nos vamos. Se tendrán que volver. Ahí está. Genial. Vamos a irnos para acá. Y... Está bastante bien. ¿Cuántos hombres tenemos? 60. Vale. Es que parecen menos. En fin. Por aquí, por una parte tenemos ese. Y por otra parte tenemos ese. Muy genial. Estos podemos avanzar un poquito más. Y este también. Muy bien. Pues de momento va esto que chuta, ¿no? La verdad. Vale, vámonos para acá. Y esta unidad... ¡Oh! Ojo, ojo, ojo. ¿Lo ves como tenía proyectil? Vámonos para acá mejor. Bien, vamos a disparar aquí. Y... ¡Eh, eh, eh! Formación. Madre mía, qué locos, ¿no? Qué locos que están. Vale, vamos a llevar a estos para acá. Corred, corred. A ver, queréis. Vamos a luchar contra estos. Y vámonos para acá. Vale, pues al final me están haciendo todo el lío, ¿eh? Al final me están haciendo todo el lío. Venga. No hace falta que... Que lo hagáis de forma ordenada. Estos están pillando. Esto también más o menos. Dentro que cabe. Vale, por lo demás esto... Eh... Van a ser eliminados dentro de nada. Y aquí... Vale, están conquistando eso. Pero eso me da igual. Vámonos un poquito más para atrás. Y... Esto bien. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Lanceros. Legionarios. El general. Estos son honderos. Más honderos por aquí. No, espadachines gálatas. Vale. Pues... De momento bien. Vale, esto bien. Y aquí vamos a disparar. Vamos a... Cargar si eso, ¿no? Venga, 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 venga. Ahí está. Y ahora una carga por acá. Y otra carga por acá. Perfecto. 76. Y madre mía. Venga, pues nada. Fuera. Estos ya se pueden volver. Y podríamos ponernos aquí. Ahí está. Genial. Pues venga, a moverse. Estos de momento están bien, ¿no? Digo yo. O sea, no... Venga, vamos a atacar bien. Y esto vamos a rodear o algo, tío. Venga, hombre. Vamos a quitar esto y vamos a empezar a atacar a la carga. Ahí está. Bien. Caballería por un lado y... Este otro por otro lado. Mira, este otro se puede venir para acá rápidamente. Y este también. Vale, aquí ya está desmoralizándose. Y este, ¿qué pasa con este? Este es el general. Pues el general que venga para acá. El general porque lo he traído hasta aquí. Creía que lo había desplazado un poquito. Pero bueno. En fin. Aquí estamos ya disparando algo. Así que venga, vamos a seguir disparando. Que tienen poca armadura. Y por lo general, pues, deberán pillar, ¿no? Bien. Caballería. Vamos a utilizar la caballería para atrapar a estos guerreros. Y estos otros que se vengan para acá. Y estos... O no. Estos que se vengan para acá. Y estos que sigan por aquí. Venga. Vale, no. Debería... Debería seguir con estos. Por esta parte. Ya que creo que va a ser donde más me van a venir. Sobre todo si empiezo a atacar a priori, ¿no? Vale. Por otra parte, vamos a rodear... Vale. Se va a venir por aquí la caballería. Y va a rodear por aquí. Pi, 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 pi. Para cuando ellos se aproximen, pues nosotros cazarlos. Bien. De momento, aquí creo que podríamos aguantar la embestida de estos legionarios. Aunque algo complicada, la verdad. Pero bueno. Aún así, venga, vamos a llevarlos hasta aquí. Hasta aquí, mejor. Y ya está. Muy bien. Mientras tanto, por aquí. Algo más que saber. Nada más. Aquí siguen huyendo. Vamos a por estos otros. Mientras más enemigos me carguen, pues mejor que mejor. Ya se empieza a mover. Vale, vale. Y me da esto un poquito de miedo. Pero bueno. A ver. Aquí, ¿qué unidades tengo? Esta y esta. Vale, pues esta en primer lugar debería avanzar. A ver, a ver, a ver. ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? Vení para atrás, para atrás, para atrás. Vale. Vale, a por ellos. Y perfecto. Y aquí igual. Vámonos ya. Avanzamos. Y aquí avanzamos también. Vale, mientras tanto, mi caballería por aquí. Y mi otra caballería que ya habrá terminado. O casi. Sí, prácticamente ya está terminando. Pues que se pueda venir para acá. Vale, de momento estamos aquí aguantando. Aquí nos ponemos ya en posición. Y por aquí. Vale, a por estos legionarios. Vale, perfecto, 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 perfecto. Dentro que cabe está bien. Y aquí están estos otros. Vale, estos otros van a avanzar. Y aquí vamos a cargar. Vale, cargamos contra ellos. Y los rodeamos. Los rodeamos. Los rodeamos, ¿vale? Está bastante bien. Y luego mi caballería por aquí detrás. Podría hacer un buen destrozo. No lo sé yo. No sé yo, pero bueno. Venga, vamos a poner en formación diamante. Y vamos a cargar. O incluso debería cargar contra estos. Sí, contra estos legionarios. No. Contra estos de leva. Venga. Mientras tanto, estos que se vengan para acá o algo. Y estos otros están bien ahí. A ver, compañeros. ¿Queréis abriros un poquete? Es más. Poneros aquí. Ahí está. Vamos a quitar esto. Y vamos a quitar también esto. Vale. Mientras tanto. Esto otro se va a venir por aquí. Aquí están perdiendo ya. Vale. Vamos a quitar la formación de diamante. Y vamos a por estos sonderos rápidamente. 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 Y estos por aquí. Uh. Madre mía, ¿eh? No está saliendo del todo mal, ¿eh? La verdad. Formación de diamante. Y vamos a cargar contra estos. Vale. Aquí nos vamos a colocar así. Vale. Una cosita así. Sin estorbar mucho. Sin estorbar mucho, por favor. Y cargamos. Vale. Genial. Eh. Vale. Bien. Aquí estamos. Contra estos sonderos. Guay. Guay del Paraguay. Estamos aguantando bastante, bastante bien. Y ahora vamos a entrar. Vamos a entrar. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Luego queda este. Todavía están luchando. Vale. Vamos a poner el muro plita. Yo creo que va a ser lo mejor. Y aquí estamos pillando. Así que vamos a salir. Vamos a irnos de aquí. Honderos celta. No sé cómo no pueden pillar todavía los honderos celtas estos de los webs. Pero bueno. Vamos a llevar a estos otros por aquí. Ahí está. Y estos otros menos la caballería por acá. Vale. Genial. Y necesitamos honderos. Honderos para matar a estos cuantos. Vale. Pues nada. Ahí está. Y estos otros que es el general. Pues que se venga. Yo que sé. Pues no sé. Para acá también. Vale. De momento vamos bien. Este que venga por aquí. Ahí está. Y bordee. Y este que ataque. Mientras que este otro. Pues bordea. Muy bien. Muy bien. Vale. Pues vamos a cargar finalmente. Venga. 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 Ir a por ellos. Ir a por ellos. Uh. Madre mía. Aquí estamos teniendo problemas. Pero prácticamente me da igual. ¿Dónde está mi otro caballería? Está aquí. Y la otra. Está aquí. Vale. Pues vamos a. Ahí está. Cargar. Una muy buena carga. 117. Y lo dejamos en. ¿En cuánto? Pues en 117. Genial. Mola. Mola. Mola que las cargas sean tan buenas. ¿No? Eh. Sobre todo en bajada y todo. O sea. Es increíble. Pero bueno. Aquí se nos está yendo una unidad. No sé si debería. Vale. Sí. Vamos a. A llevar esta unidad por aquí. Y esta unidad que se venga más para acá. Vale. Aquí creo que aguantamos de sobro. Y aquí. ¿Qué está pasando? ¿Queréis cargar contra estas unidades? Por favor. Muy bien. Bien. Mientras tanto aquí. Nos colocamos en formación. Aquí cargamos. Y aquí empezamos también con la carga. Genial. Aquí nos entramos más. Que viene el general. Que viene. Que viene. Que viene. Y vámonos. Vale. Vamos a llevar a estos honderos más para acá. Muy bien. Y. Vamos por estos honderos. Vamos a darle. Vamos a inspirar a estos. Ahí está. Para que luchen un poquito mejor. Sí señor. No está nada mal. Y esta caballería. Pues nada. Que se meta también en el jaleo. No. Que venga aquí. Cargue. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Genial. Mientras tanto aquí. Está. Está todo bien. Está todo correcto. Está todo correctísimo. Están pillando ya. Aquí se me va una unidad de jóvenes. Creo que es de jóvenes. No. Si es de jóvenes. Y venga. Aquí creo que lo que voy a hacer. Directamente. Es que el general. Maldita sea con el general. Maldita sea con el general. El general nos está dando molestias. La verdad. Molestias graves. Vamos a perseguirlos. ¿Y estos? Vale. 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 Perfecto. Buenas compañeros. Vale. Estos para acá. Vámonos. Y mientras tanto. Estos otros. Menos este. Que se venga para acá. Vale. Guay. Muy guay. Pues. Chaval. Descontrol. Descontrol de flames. Perfecto. Vámonos para acá. Directamente. Y estos opritas mercenarios. Pues que acaben con su vida. Y la sacrifiquen. Uf. Chaval. Vale. Vámonos. Vamos a huir. Si. Voy a huir. Bueno. No sé si voy a huir. No. No voy a huir. Vale. Mientras tanto. Bien. Y esto por aquí. También muy bien. Así que nada. Esta unidad. Creo que se va. Se va a tener que ir. Vamos a inspirar. A esta unidad. A ver si. Podemos inspirarla. Genial. Y. Vamos a por estos. Venga. Va a cargar. Mientras tanto. Nosotros. También vamos a adentrarnos. Y esta caballería. Ya se ha cargado todo. ¿No? Genial. Pues venga. A por estos. Y a por estos. A por el general. Madre mía. Gran general. Continuamos. Para acribillar. A ese general. Genial. Ya no tenemos más nada que hacer. Así que lo dejamos aquí. Y. Muy. Muy. Muy bien. Así que abandonamos batalla. Finalizar batalla. Sí señor. Puf. Y. Destrozo. ¿No? Nos hemos cargado. A 1240. De 69. Y seguramente. Tendremos a alguien. Que habremos atrapado. ¿No? Eh. Como veis. Eh. Mi general. Ha sobrevido. Bastante. Bastante. Bien. Y encima. Se ha cargado a 85. Con lo cual. Está genial. Y. Por otra parte. Los mercenarios. Han muerto. Como era su objetivo. Así que nada. Además. Ahora los quitaré. Porque seguramente. La caballería. Todavía la. La seguiré teniendo. ¿No? Y este. También la seguiré teniendo. A lo mejor. Este me desaparece. Esta unidad. Pero esta otra. Seguramente no. Así que la. La eliminaré. Para que no me llegue a costar. Pues el mantenimiento. ¿No? Que la verdad. Es que sería un poco. Absurdo. Porque cuestan bastante en mantener. De todas formas. Voy a ver ahora. Lo que me cuesta en mantenerlo. Porque es una gran unidad. Esta unidad. Tiene muy buen ataque. Y sobre todo. También buena defensa. Menos defensa. Que a lo mejor. Los hoplitas espartanos. Pero tienen muy. Muy. Pero que muy buena moral. Ahora lo veremos si acaso. Madre mía. Estos honderos. Por ejemplo. No han hecho nada. Y estos 17. 120. Si. Es que había unidades buenas. Si. Si. Pues pilla. Toma chaval. Eliminado. Si señor. Si señor. Genial. Hemos capturado a 80. Vamos a matarlo. Claro que si. Como siempre. Y ahí se larga Galacia. Ah. Sinope. Que creo que es la única. Su única. Ciudad. Libre. ¿No? De momento. De momento. Seguimos con el tratado de paz del Tontaina este. Vicinia. Que en serio tío. Déjame en paz. Ahora quiere la paz. Te recuerdo Vicinia. Que tú fuiste el primero que atacaste. Y que rompiste esa paz que había. Porque de momento no había nada de agresión ni nada. Pero bueno. Vicinia está haciendo sus movimientos. Y me atacó desde Nicomedia. Si no recuerdo mal. A esta parte. Que no me acuerdo ahora como se llama. Y la verdad es que es un poco loco ¿no? A ver. Tratado de paz. Que no. La confederación celta. Esa sí que fui yo a por ella. Pero es que bueno. Es lo que hay ¿no? Tendremos que expandirnos. Libia. Se va a otra parte. Por cierto. Hablando de. Bueno. Hablando de nada. Tenemos. Tenemos que pillar. O reclutar. Lo que viene siendo tropas marítimas. La verdad. Barrios pobres. Recuerdo que había que mejorar una cosa. Anquilao. Vale. Eso es. En Anzira. Bueno. Vale. Barrios pobres. Vamos a ver esos barrios pobres. Aquí tenemos esos barrios pobres. Pues eliminamos los barrios pobres. Genial. A ver. Recuerdo que por aquí había algo. No. Aquí en Singidum. Había esto. Este problemilla. Pero no tengo dinero. No tengo dinero. Cuesta 800 o por ahí. Y no tengo nada de dinero. Y aquí. Y aquí. Tampoco tengo dinero para mejorar las cosillas que hagan falta. Es que estoy. O sea. Estoy teniendo un problema de dinero ahora mismo. Que es flipante. Vamos a ver. Ojo. 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 442. 442. 288. 285. O sea. Estamos pagando una barbaridad. Cuando. 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 Por ejemplo. Con este pagamos 180. Y con este. El cuádruple. El triple. Prácticamente. ¿No? Reclutar unidades. Fijaos. O sea. 110. 110. Y si nos ponemos aquí. Y pillamos a este. Son. 350. O sea. Es que es tres veces más. Así que venga. Vamos a eliminar a todos. Sí. Fuera. Genial. Y ahora ya. Mira. Fijaos. 1885. ¿Eh? Una gran diferencia. De 400 a 1885. Genial. Menos 13. Vamos mejorando. Dentro de lo que cabe. Porque estaba en menos 30. Y ahora. Pues. Bueno. Vamos mejorando. Dentro de lo que cabe. En fin. Bien. Esto ha mejorado. Y esto no mola. Esto no mola. Y por ello. Habría que. Convertirlo. Pero no puedo convertirlo. ¿No? Y este. Lo ve. Este si podré convertirlo. Supongo. Este no. Vale. Y este convertir. No. Este no puedo convertirlo. A ver. Es que estoy. Claro. Este lo puedo convertir. Y me salen aquí las opciones. Bien. Este no lo puedo convertir. De ninguna de las maneras. Así que. Desmantelar. Porque con esto. El problema que tenemos con esto. Es si. 150 a la riqueza. Pero. Menos 2. Al orden público. Y eso no mola. Así que. En el turno siguiente. Estaremos muchísimo mejor. Y estos tíos. Habrá que acabar con ellos. En realidad. Porque estos son los principales. O sea. Este es el problema principal. Del que nosotros tengamos una moral aquí. Decadente. ¿No? Pero bueno. De momento. Lo único que podemos hacer. Es. Largarnos. Es que encima están reforzando. Es que no, no, no. No puedo hacer más nada. Es que no puedo hacer más nada. No puedo hacer más nada. Lo único que sí que voy a hacer. Es pillar. Algunas unidades. Espero que no me vuelvan a atacar. O incluso. A ver, a ver, a ver. Un momentito. A ver. Reclutar unidades. Tengo estas unidades. Para reclutar. Solamente estas. ¿No? Uy. Esta también. Pero de todas formas. No puedo reclutarla. Vale. Están bien las unidades que poseo. Y voy a ver. Las que hay. En la otra parte. Que es aquí. Porque creo yo que serán mejores. Al menos un poquito mejores. A ver. No. Bueno. La caballería. No. Es exactamente igual. Chaval. Pues. Vaya tela. ¿No? Pues volvamos. Madre mía. ¿Cuánta. ¿Cuánta distancia puedo moverme? Chaval. Flipas. En fin. Pues nada. Voy a pillar esto. Si puedo otra. No. No puedo por poquito. Pues nada. Uno. Finalizamos turno. No. 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 Sublevación. En Arato. Me cago en Panini. ¿Por qué? Otra vez. ¿Qué está pasando aquí? Teodotis. La gente que tenía en... Vale. Muy bien. Sublevación. ¿Y dónde está? Uy. Aquí tenemos a un héroe, chaval. Y no lo estoy utilizando. Instrucción militar. Ya. Vale. 21. Genial. Ya estamos subiendo. Perfecto. Aquí. ¿Qué está pasando? ¿Pasa algo? No. No pasa nada. Aquí podemos mejorar la comida. Pero empeoraríamos lo que viene siendo el orden público. Aún así no pasaría mucho. Puesto que el orden público aquí... Aquí. Perdemos 3. Pero aquí aumentamos 8. Y aumentamos 4. O sea que tampoco está tan mal. Pero... Pero de momento lo voy a dejar tal cual. Porque la comida está bien. Así que tampoco hace falta. ¿No? Esto que otras mejoras. Más 10% de riqueza. Más 2 de experiencia para toda la gente nuevo. Más 80. O sea. Sí nos da riqueza también. Lo cual no estaría mal. Nunca viene mal. ¿No? Anzira. Anzira. Masaka. Iconio. Y Samosata. Iconio está... ¿Dónde está Iconio, tío? Iconio está aquí. Y Samosata. ¿Dónde está? Aquí. Está en el quinto pino. Estas 4. Bueno. No sé. De momento esperará. Bien. Por otro lado. Nicomedia. Quiero empezar a ir a por Nicomedia. Este tío. No sé qué hace con su vida. Lleva ahí yo que sé cuántos. Cuántos turnos ya. Pero bueno. A ver. Aquí tenemos que mejorar cosillas. Espérate. 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 Primero aquí en rodas. A ver cómo va. Menos 4. Va mejorando todo. ¿Lo veis? Va mejorando todo. Y aquí podemos mejorar todavía más. A ver. Esto es lo principal. Menos 1 de elementos. ¿Vale? Eso es lo típico. Pero. A ver por dónde vamos. Más 2 al crecimiento. Más 1 al orden público. Y más 2 al crecimiento. Aquí da. Orden público. Por lo tanto. Me mola. Ya está. Luego. Esto en verdad no haría falta. Puesto que no me interesa. O. Espérate. Espérate. A lo mejor me interesa pillar aquí. No. Es que en verdad no me interesa. Y no creo que me ataquen. ¿No? A ver. Aquí puedo pillar también esto. Que estaría bastante bien. Y. También puedo pillar esto. Que son alimentos. Sí. ¿Por qué no? Vamos a pillar alimentos. Vamos a pillar alimentos. Es que alimentos tenemos ya bastante. Pero bueno. Los alimentos siempre vienen bien. Normalmente. Aquí podríamos cambiar a otra cosita. Pero tampoco me interesa. Esto mejorarlo. Como que no me interesa. Es que no me interesa en realidad. Vamos a desmantelarlo. ¿No? Sí. Es que no me interesa. Y pesino tampoco me interesa en realidad. Aunque claro. Si me lo cargo esto. A lo mejor. Empeora. No. Lo voy a dejar tal cual. O incluso lo mejoro al 2. Sí. Lo voy a mejorar. Por si acaso. Venga. Venga. Sí. Lo mejoro. ¿Por qué no? Es que cuesta dinero. A ver. ¿Cuánto cuesta? 800. Es que no merece la pena en realidad mejorarlo. ¿No? Vale. De momento yo creo que lo voy a dejar así. Yo creo que está bien. Y aquí pues lo que tengo que hacer es reclutar unas cuantas unidades para ir a Nicomedia. Cuando vaya a Nicomedia. Pues... Empezaré a matar a todo Kiki. Y ya está. Y aquí deberemos empezar a movernos. En el siguiente turno nos moveremos. ¿A dónde? A Sinope seguramente. Seguramente no. Casi seguro. O sea. Estoy pensando. Estoy pensando. Mientras tanto. Aquí también tendríamos que mejorar un poco. Y reclutar. Pues nada. Venga. Vamos a reclutar. Porque necesitamos reclutar. ¿Y qué reclutamos? Estos piqueros me molan bastante. Tienen muy buena moral. Tienen mala carga. Pero eso me da igual. Porque no suelo utilizar la carga. Defensa cuerpo a cuerpo. Como veis esto tienen 73. Y esto en cambio tienen 32. Estos de ataque cuerpo a cuerpo tienen 48. Y estos 42. O sea. Técnicamente estos son mejores. Pero luego. En lo que viene siendo. Salud y moral base. Estos son mejores. Y estos son peores. Aunque estos también son mejores en armadura. Así que no sé qué hacer. Perdón. Estos. Ah no. Estos en armadura son. Claro. Estos son mejores en armadura. Peores en salud. Y peor en. Ah no. En moral base. Es mejor todavía. Pues. Voy a. No sé. Mira. Me quedo con los hoplitas espartanos. Porque son. Hoplitas espartanos. No sé. Es que los piqueros. Como que no me mola tanto. ¿No? Y además no tienen ninguna. Bonificación. Contra caballería. Vale. Me quedo con ellos. Además cuestan menos. Si no me equivoco. Un plin menos. Aunque la. El mantenimiento cuesta más. Vale. Lo que podemos hacer. Es pillar unos cuantos honderos. Unos cuatro. Porque. Ah mira. Uh. Puedo pillar un montón. Realmente. Vale. Pues. Vamos a dejar. Para la caballería. Más que nada. Dos de caballería. Yo creo que va a estar bien. ¿No? Si. Normalmente suele funcionar. Lo dejamos así. Y ya. En el siguiente turno. Estaría esto preparado. ¿No? Por lo demás. Es verdad. Tío. Todavía me queda. Creo que todavía me queda mejorar. Ah no. Ya lo he mejorado. Si. Ya lo he mejorado. O era esta. No. Ya lo he mejorado. Genial. No sé cuándo. No lo recuerdo. Pero lo he mejorado. Genial. Todo esto está al 100. Este también. Este también. Lógicamente. Esto todo está al 100. O sea. Me mola muchísimo. Va bastante bien todo. Y esto ya está. Esto está más o menos mejorando. Y esto también. O sea. Va. Va estupendamente. ¿No? Yo creo que va la cosa muy bien. La verdad. Creo que va fenomenal. Eso sí. Tengo que seguir reduciendo gastos. O por lo menos. Reducir. Sí. Gastos. En cuanto a lo militar. Pero en fin. Lo veo necesario. Estupendamente. Enemigo herido ¿Qué está pasando? Arato, otra vez ¿En serio? ¿Y qué? Vale, enemigo herido, pero ¿quién? ¿Quién? ¿Este? Es que no lo entiendo No lo entiendo Madre mía, aquí nos vamos a poner Genial con este héroe Yo se lo digo Hablando de héroes, tenía otro héroe El cual es interesante Vale, tenemos dos mil Vale, tenemos dos mil Y esos dos mil hay que aprovecharlo ahora mismo Muy, pero que muy bien ¿Y cómo lo vamos a aprovechar? Pues del modo Siguiente, ¿qué va a hacer? Pillando esto Lo máximo posible No tengo más, pero esto es obligatorio Vale, vamos a ponerlo así Vale, sí, yo creo que está bien Y a ver, el otro héroe que está aquí Tiene que estar aquí Eh, sí, fijaos Madre mía cómo está mejorando El rango de las unidades ¿Y este? ¿Este es mercenaria? Estamos pagando 220 ¿Está bien eso o no? Bueno, pues ya sabemos Que es lo que tenemos que hacer ¿No? Claro, es que es 8 Chaval Estamos locos Bueno, da igual En el siguiente turno Seguramente nos moveremos Con esa unidad Así que tampoco Nos tenemos que preocupar mucho 14, 7 Uy, a ver Y si nos movemos ya ¿Qué pasa? Me gustaría ir a King Vale A ver Si nos movemos ya ¿Qué pasa? Menos 6 No puede ser eso No puede ser Además, queda un turno Queda Queda un turno solamente Para mejorar el orden público Así que nada Finalizamos turno de nuevo A ver No, no, no Antes de nada Vamos a ir a Rodas otra vez Y vamos a ver Si nos podemos ir de aquí Menos 2 Uf Todavía no me mola esto Vale Pues todavía queda un poquito De turnos Así que nada Finalizamos turno Y ya está Vale Y finalizamos el turno Barrios pobres ¿En dónde? Sabotaje En Anzira Joder En serio Vale Incrementar rango de héroe Vale, vale, vale Ahora Incrementar rango del otro héroe Genial Madre mía A ver Barrios pobres aquí Y esto por qué no está Vale, vale, vale Ya lo hicimos una vez Y lo que pasa es que Si no creamos nada Pues se crean barrios pobres Vale Vale, bueno No pasa nada Esto está en 16 Vale Tenemos que mejorar Al Al héroe Por cierto Aquí se han ido No, todavía no se han ido Vale, tenemos que mejorar A este héroe Así que venga Vamos a hacerlo Y que mejoramos A ver Aquí tenemos Lo que viene siendo fuerza Masacre Me da 10% La probabilidad de asesinar No No me interesa Vale, no me interesa Y esto unidad Unir esclavos Menos 10 a la revuelta Menos 10% a las revueltas Vale Está bien, ¿no? Es bueno, ¿no? O es malo No sé Manipulación Que tampoco me interesa Más 5% De evitar a los agentes No, no me interesa Por lo tanto Podríamos mejorar Lo que viene siendo esto Bueno, pues Finalmente lo que voy a hacer Es adalir Y mejoro la capacidad De movimiento Y ya está Lo mejoro Un poquito Y ya está Creo yo que Más o menos está bien Aquí podríamos mejorar algo Sí, esto Pero lo que pasa Es que no tenemos Dinero suficiente Ese es el problema Que no tenemos Dinero suficiente Y aquí el templo de Ares Podríamos cambiarlo Por otra cosa A ver Tenemos más 4 El orden público Y aquí podríamos Cambiarlo por Por nada En realidad Está esto chunguillo, ¿eh? Vale Este sí que se puede mover ya O empezar a mover Y aquí Vamos a ver Vamos a darle Algunas unidades Esta, esta Y esta No Estas dos Vale Yo creo que con eso Ya basta Yo creo que con eso Ya basta Bien Vamos a alargarnos Y nos vamos a alargar Aquí De momento Aquí Perfecto Eh, traspasar Breukos Muy bien Muy bien compañero, ¿eh? Muy bien Menos 1 Vale Pues mira, fenomenal Ahora entramos aquí Y ya estamos en 3 Perfecto Eh, eh Aunque deberíamos A ver Llegamos aquí Perfecto Pues mejor aquí Más que nada Porque en el barquito este Eh, no me mola mucho Bien Por otra parte Eh, podemos atacar Creo que sí Podemos atacar Declarar la guerra Claro que sí Y aliado Ninguno Muy bien Breuko está ahí Bueno, pues mira Si lo vamos a atacar ya pronto Así que venga Vale Justamente Me cago en Panini Tronco Bueno, pues no podemos llegar a atacarle Me cago en Panini En el siguiente capítulo En fin Por otra parte Tenemos aquí Una cosita que añadir Que es a nuestro amigo héroe Que lo tenemos que mejorar Héroe, 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 héroe Aquí está Y aquí está Esto que es lo que es Ingeniero militar Más 2% de alcance Nada A ver Y esto Adalid Más 6% de la capacidad de movimiento Tal Y tal Probabilidad de evitar agente enemigo Esto estaría bien Más que nada Porque tenemos agentes enemigos ¿No? Sí De momento vamos a ponernos esto Y ya está Bien Por otra parte Estos Tenemos que continuar Con el reclutamiento Vale Todos los que pueda Que son esos Ya no puedo más Uno de honderos Llevo muchos honderos ¿Eh? Sí Llevo demasiados honderos A ver Podría llevar 600 600 Uff Oplitas periecos También podría ser interesante Utilizarlos Pero más interesantes Son los Oplitas de espartanos Así que nada Aquí Y ¿Nos podemos mover o no? Ahora mismo no nos podemos mover Vale Pues vamos a quitar esto Nos movemos Hasta la zona Hasta aquí Y aquí Y aquí Hacemos así Pin Pan Y pum Ya está Con esto yo creo que de sobra Y si encima tenemos que entrar Pues creo que los honderos van a estar bien Así que nada Ahora sí Me voy a despedir ya Creo que llevamos bastante tiempo Creo que ha estado bastante bien Y Y bueno Esto tenemos que mejorarlo todavía un poquete Pero ya en el siguiente turno Ya está en menos 4 Claro Está en menos 4 Porque me he largado Me cago en Panini Pero bueno Es lo que hay En fin Espero como siempre que os haya gustado Y hasta más ver Adiós